...ustedes muy pero muy buenas noches, los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro, hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos créanme, es ensordecedor y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir amigos del fútbol? Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. La saca fuerte hacia arriba. Beltrán Se la saca de encima. Busca la jugada, metió el disparo. Dio todo, no podemos pedirle más. Hizo un gran esfuerzo. La gente igual le reconoce el esfuerzo y hace bien. Abre la defensa con un paso entre líneas. Cruz. Impresionante disparo. ¡Qué buena pelota le pusieron! La dominó y le pegó de una. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. La juega bien hacia adelante. Guignac abre el juego por la izquierda. Gran pase a través de la defensa. ¡Qué calidad! Saca la pelota bien lejos de área. A ver si ahora se adelantan un poco. La saca fuerte hacia arriba. Cruz. Tira al centro. La saca fuerte hacia arriba. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Cruz. Tira un pelotazo largo. ¡Le da de ahí! ¡Ahí está el arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. La tira larga cerca del área Calderón Y levanta la pelota El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final, final del primer tiempo Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte Nos vamos al entretiempo sin goles Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? A los que recién se suman El encuentro ya se reanudó Quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0 A ver muchachos Vamos a darle emoción a los hinchas Por favor Solano Estaba bien ubicado para cortar Buena intervención Gran jugada Cruz El centro fue directo al defensor Que despeja el córner Quiere sorprender con el córner corto Va el envío Ahí va el disparo Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol Que explote la garganta, que explote el corazón El autor de un golazo Verdaderamente increíble Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario Un remate impresionante Sencillamente, sencillamente inolvidable Lo más fácil era pararla, controlarla y rematar Lo que todos pensaban que iba a ser Pero que equivocados estaban Se tuvo fe y sacó una volea sensacional Se abre el marcador, 1 a 0 estamos Están perdiendo por un gol Porque algunos jugadores no entienden que el partido todavía está en juego Mirá el reloj y marca 15 minutos de esta segunda mitad Solo un grito de gol hemos tenido en el partido Esto continúa 1 a 0 Me parece que se vino un cambio A ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper la defensa por los costados O para aprovechar alguna contra Beltrán Beltrán Calderón Se la saca de encima Abren la pelota con ese pase a hueco La juega hacia la banda Largo y al espacio Atención, así viene el centro Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Tienen que seguir atacando de esa forma No les queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece, Diego? Exacto La saca fuerte hacia arriba Guignac Cruz La abre al sector izquierdo Buen pase Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Se la saca de encima Magnífico lo que hizo Intenta un pase al vacío El centro que viene pasado El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Cuando el árbitro sopla fuerte Silvato Decide marcar el círculo central Se ha terminado el partido No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco le sobró nada, es cierto Pero realmente ganaron bien No, no se jugó bien para nada De hecho, esto pintaba para un 0 a 0 Pero esa jugada aislada Terminó dándoles el triunfo Llegó el tiempo Deberé pedirnos Gracias, si tú y siquiera ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.